Una historia, sencillita, de sed y carnaval, de amores, agua y sal. Cuenta una leyenda que anteayer en el confin de una cantina. Una morga se moría por volvón. Una vieja morga de la aduana no podía amanecer. Cuenta que me quiero en esperanza dentro de una dama juana. Sueño de un diluvio en palanganas esperando renacer. Venimos de lejos, de arriba, de al lado. De abajo, de centro y de cada costado. Migrantes de un mundo que no procesamos, volvemos a cantar. Cargamos los huecos de lo que esperamos. Cantamos los huecos que ya se cantaron. Se seca la tierra y seguimos soñando que vuelva carnaval. Carnaval. Una banda sonora de gente sedienta. Una noche doble del umbral de la emoción, pide que la luna de comienzo a la función. Bajo cargamento de lamento del actor, embotellamientos en la esquina del amor. La señora de frente guardó en un pilón, con montón de fe. Una imagen fugaz de la vida real, una morga que tiene sed. Hay un mundo posible en cada rincón. Y una revolución a la vuelta del corazón. Otra vez lloverán ilusiones sobre la ciudad. Ser feliz no está mal y se siente al volver a cantar. Una melodía y un amor en el sombrero. La verdad es la joya de tu reina sagrada. Y ahora se ve el orden de cambiar esta pisada. Nos obligan a salir. Con la noche doble del umbral de la emoción, pide que la luna de comienzo a la función. Bajo cargamento de lamento del actor, embotellamientos en la esquina del amor. ¡Chao! 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 ¡Carnaval! Asaltantes, compatentes, otra vez en carnaval Vecina, venga a disfrutar, que ya va a empezar, que ya va a empezar Los murguitas son guardianes, de tesoros que no existen De tablados que no vieron, extrañan los que no vivieron Cuidadores, descuidadores Desastroso, vigilante, esquinas y metradas De murguitas y realizadas Y hay que estar, pa' la pavada, porque eso es el carnaval Estás pintado de payaso, no te hagas el superman Asaltantes, compatentes, otra vez en carnaval Vecina, venga a disfrutar, que ya va a empezar, que ya va a empezar Cuenta la leyenda que el carnaval es lo que pasa entre conjunto y conjunto Cuando la morga no mira, la gente va, tira la silla y a bailar todos juntos Asaltantes, compatentes, otra vez en carnaval Vecina, venga a disfrutar, que ya va a empezar, que ya va a empezar Asaltantes, compatentes, otra vez en carnaval Vecina, venga a disfrutar, que ya va a empezar Que ya va a empezar Este mundo de hoy, este extraño duelo Trajo una canción que me tiene en velo Yo sueño cada noche con poder decirte Esta carta cantada para despedirte Este mundo de hoy, me arrebato tu abrazo Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos Todo este dolor, para poder decirte Nunca se consuelo y pido despedirte Mi voz, no es tan solo un adiós Tu voz, sigue siendo mi esperanza Te prometo no rendirme ningún día Defendiendo la alegría Y necesito una canción Como despedida A tu despedida Un adiós sin despedida Un después que jamás llegó Un milagro que falló El mundo afuera insistiendo Con su coreografía Con su coreografía Y adentro el día No salió Algo me llamó Y crucé la piel Nubes de algodón Fui surcando en un barco de papel Voy a continuar Sin envejecer Vas a despertar Sin querer creer Voy a amarte siempre Por siempre Lo que no pude escucharte El abrazo que faltó Hirviendo y complotando En tu desvelo A cada paso Va a tirar duelo el duelo Si yo te juro que estoy Aunque ya no estoy más Buscarás la despedida Entre los recuerdos Y un instante juntos Besarás tu herida Buscarás la despedida Cerrarás la herida Hoy vengo a matar Mi muerte Con una canción Vas a verme En un gesto En tu andar En tu voz Recuerdos que no eran nada Hoy todos serán Las mañanas El café ¿Cómo andas? Acá estoy No pienses que me perdiste Que no fui más que una cifra triste Que en el diluvio de adiós es solo una gota más Esta lais 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 al final, que fue una envidia sin despedida, vuelve a la vida cada vez que vos me recordás. Llegaré en un sueño, liviano y extraño, sabrás que ya es tiempo de soltar mi mano. Guardo en los rincones del viento el último momento junto a vos. Dejo en las estrellas un cuento para cruzar y vernos cuando quieras. Cuando ya no duela el dolor, va a amanecer el día en que, jugando a olvidar, una murga me va a hacer volver con voz de despedida y fiel. De carnaval, este roto paraíso, dulce maleficio, viejo carrusel, le dará una vuelta al sol, empuñando el corazón y la gana de volver. Volver, 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 como viajando al ayer, la misma ilusión, otra función y renacer. Volver, 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 para encontrarte otra vez. Ya no queda más que a la barriada agradecer. Adiós, 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 se van a morir con emoción. Los besos del final, serán mañana otro carnaval. Extraña sensación, querer volver antes de marchar. Jugando a la eternidad, cantar entre abrazos y celebrar. Adiós, 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 se van a morir con emoción. Los besos del final, serán mañana otro carnaval. Con el corazón, extraña sensación, querer volver antes de marchar. Jugando a la eternidad, cantar entre abrazos y celebrar. Volver, 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 para encontrarte otra vez. Ya no queda más que a la barriada agradecer. Adiós, adiós, carnaval. Se derrumba el castillo, solo un aipe se dio, solo un aipe se dio. A la brisa la más brilla y tenaz del adiós. Nuestra esencia murguera es salir a buscar un pasadizo secreto que nos permita llegar. Y despertar en un nuevo amanecer y de repente aparecer como fantasmas en punta de piel. Con estrofas distintas y otro cambio de piel, desafiando al dolor. Prometemos volver sin mover la imaginación. Volarás, si te dejas llevar, lo beso están, lo beso están. Pumas, lunas, testigo errante, noche de ensueño, sobre el pretil, una vez más. Pumas es en el tiempo, recuerdo que atesoro al cantar. Por las esquinas de la ciudad, de pie se van. Curtidores hoy quiere confesarte, que juro alguna vez nunca olvidarte. Más de un siglo cumpliendo su promesa, de llegar al festín del carnaval. El reflejo, espejo de tu alma, es el brillo que nos guía al regresar. Cotrimiendo, atravesando tempestades, con mi murga celebrando este ritual. Mi corazón arrebatado de pasión, presa indefensa del tiempo veloz. No te puedo explicar, no te puedo explicar, porque no entendería la esencia salvaje de este loco amor. Vieja ilusión de amores fugaces con piel de malvón, de murga arraigada a su marcha camión. Antigua canción, que cura la herida, llega el momento de decir adiós. Adiós, 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 se van los hongos, soltando versos por las esquinas. Adiós, se van sin rumbo fijo hacia la eternidad, dando la vida y el corazón. Adiós, se van los hongos, dejando el alma en la canción. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Fotos que pudimos revelar Corzos que nos van a trasladar A otros años y otros carnavales Imágenes de no olvidar Mebrero de alegrías compartidas Donde poco era mucho El barrio se llenaba de colores Por todos sus rincones Las luces comenzaban a alumbrar Tablones sobre bloques para actuar Un medio tanque siempre está prendido Y entre sillas distintas Hay un perro perdido Tablado Orgullo de aquel barrio organizado Que deja a un lado todo su cansancio Y con su mejor letra Luce en grandes pizarrones Que en la noche habrá un gran baile De flores Pintando los balcones de colores Al salto de las máscaras pintadas El barrio otra vez está de gala En la plaza disfrazada Baila gente que cantar Alguna foto nos viene a mostrar Al albañil que es artista Que va a ensayar después de trabajar Mate, guitarra y albar Aquellos días de simple alegría Aquellos días de simple alegría El barrio unido de solidaridad Están guardadas Son fotos amarillas Son parte de la historia Que nadie podrá borrar Viva hoy, carnaval Ahí está la misma foto de aquel lugar A color digital Mismo barrio, la misma solidaridad En otra foto aparece un vecino Que un día tuvo que marchar Dejar su barrio y su vida Soñando algún día poder regresar Volverse a reencontrar Con todo en su lugar Poder desenterrar Del jardín los libros Y donde florecerá Otra nueva historia La flor de la libertad En un baúl La foto de los obligan Desde la aduana a su pueblo Marchando para cantar Cien años Son buen motivo Para volver a festejar Que el recuerdo viva Para lograr que la historia siga Libre de miedo y de dolor Dando cada paso con alegría Celebrar la vida La de cien años La de cien años y la de hoy Viaje Y defender lo que tanto nos costó Para seguir llenándonos de tesoro Que alguien recordará Recordará y contará En noches de febrero En noches de febrero Enseñar el fuego Y brindar con la vida Y lo que vendrá Para que mañana Para que mañana Nos queden mil fotos en el alma Que nos inviten a compartir Y sonreír Y sonreír Y sonreír Nos vamos preparando La de cien años Y sonreír Se ven hasta la ciudad Hasta llegar a la rambla Y los oligas ya se van Y en la poma del mar Y flotando van Va flotando hacia la aduana Canto inmortal de febrero Va perfumando cada esquina Con la promesa infinita y otros 100 años carnaval, salud, carnaval. ¡Gracias! Con la promesa infinita y otros 100 años carnaval, salud, carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Opa, 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 hola, allá. ¡Qué es, Oma, así! Y no sé, vos sabés, pero no tan complicado, vámonos, nos coparon el remate Somos narcos, uruguayos, un perfil bajo, humildad, aprontamos, matecitos, antes de ir a traficar Pero sin canarias, porque fuerte de verdad Me deja la boca de la mano Cuando se habla de los narcos, se imaginan a Escobar Y los narcos, uruguayos, somos más de remangar, de remangarse y ponerse a laburar Pablo Escobar en su hacienda, llevaba al Puma Rodríguez, acá el narco es más humilde Te lleva a los que consiguen Algunos que cante cumbia, menos a Martín Quiroga, porque te alegra la fiesta Pero te quedás sin droga Por un narcos, por un narcos ¿Dónde fueron? A parar Por Colombia Por Bolivia Y hay algunos En Canadá Pero ahora cambió todo, el gobierno no mentía Eran estos cinco años Los mejores de nuestras vidas Gracias, gobierno Gracias por hacernos sentir libres Por Heber A ti Este grupo en arco prensa y fomenta nuestra inclusión Por fin salimos del closet, ya no hay discriminación Sale en la televisión una nueva operación De una boca de pasteros cada día Pero ya hay incautación en el campo de un patrón Se nos llama empresario Malamía Así es la trabajación, sin una contribución Parecido a lo que hacen los murguistas No hay aporte a previsión, no hay ninguna retención Tenemos la blanca, negra o Malamía Somos detergente, lavado eficiente Esa es la función de esta parte del continente Llega plata sucia, la dejamos reluciente Planchada y peinada para tu cuenta corriente Ya rehabilitamos como remar a la gente No dejamos pista, no hay quien la encuentre Y damos trabajo siempre a todos los parientes Como un blanco siendo intendente Secreto bancario, vuelto que bien Si entra mucha plata el banco no quiere saber De dónde es que viene ni que la quiere traer No hay que preguntar, se puede ofender Y qué casualidad, esto no viene de 10 Pero no es lo mismo con la gente de a pie Si a vos te pide un cana que te identifiques La cédula, mostrársela, que te obliga la ley L-A-L-U-C La luz, vino re bien L-A-L-U-C La luz, yo te voté L-A-L-U-C La luz L-A-L-U-C La luz, yo te voté Del narcotráfico Hablamos todos Todos Pero quién se ocupa de nosotros Los sentimientos Cada narco sufre en soledad Con muchos problemas El prejuicio hace de que drogarse Nos repara no Ikea No tenemos pañuelo, ni hashtag Marchas, ni divisas Somos un colectivo al que Se lo insipis Se lo insipis Lo insipis No lo ven Cuando un niño normal va a mirar La remake de Pinocho Nuestros hijos prefieren mirar Solo el chapo del ocho O Blanca Nieves Ofensivo es que a nuestra familia Llame delincuentes Cuando el término más apropiado Es narco descendiente ¿Sabías que en los puestos de verdulería 24 horas Venden kiwis, zanahorias y... ¿Papa? ¿Sabías? ¿Sabías que los mocos de los narcos Son más caros que un abono en la liguilla? No valoran que para encontrar Trabajo en este ambiente No te piden tener experiencia Solo antecedentes Si no somos tu amante ¿Por qué nos querés ocultar? Tóxico Financiamos campañas enteras Y hasta el carnaval De Cerro Largo No, tampoco Somos una fuente laboral Para hombres y mujeres Combatimos más el desempleo Que el muerto de mieles Nuestra industria podría llamarse También UPM Porque damos trabajo y aparte Vendemos papeles ¿Sabías que si en la puerta del tablado ves un auto con vidrios negros, llantas rojas y luces verdes abajo? No molesta que tengamos todos el mismo abogados Que se llame igual que un morguista es más complicado Una vez lo llame apurado, si no, no salía Terminamos cantando el gran pez que la comisaría Nadie puede con nosotros Ya no hay planes ni criterios Para de una vez por todas Para de una vez por todas Llegaron los asaltantes Llegaron los asaltantes otra vez ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si caballero subirá Al remate de pintura y de disfraz Al remate ambulante Garganta de sueños rotos Jurando de amor a la luna llena Bancando por casi un siglo El rechazo burlón de la clase media Las luces de los tablados Nos fueron guiando a la madrugada Y encontraron el tesoro De ser felices con casi nada Oro de hijos del hambre Gente criada sin universidad Murgas sin intelectuales Y aunque malvista Canto por no llorar Murgas que naciste pobre De vendedores ambulantes Hoy cantan en tu nombre Esta mañana de asaltantes ¿Quién da más? ¿Quién da más? Si caballero subirá Al remate de pintura y de disfraz Al remate ambulante Repar la cima de los tablados Para entregar el corazón Al remate de pintura y de disfraz 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 Sobre aquellos días y aquel dolor Tanto canto hubo que guardar Tanto que silenciar Que hoy grito nunca más Luna libre deja paso al sol Y hay que seguir cuidando de esta flor La flor de la democracia Y su hermosura Del amor dependerá De la cordura Trabajando cada día Buscando la armonía Sabiendo tolerar Porque un día lo logramos Cargamos ese peso No hay que volver atrás Que no se termine nunca Si queremos de verdad Despertarnos cada día Viviendo nuestra vida Sin miedo de cantar Que no se termine nunca Lo de amar la libertad Si la historia es gente nueva Repitiendo errores viejos Nosotros intentemos que el futuro Sea otra historia esta vez Una isla abandonada Y nunca puse mis botellas en el mar Que nadie me venga a buscar Seguir Porque Si ya no puedo más Si la nada me impacienta Como un augurio de paz Dejar vivir Es también dejar que elija su canción El final Si la historia es gente nueva Repitiendo errores viejos Intentemos que el futuro Sea otra historia Esta vez Vuelve curtidores Otra vez Al carnaval Resabio De una fiesta Peregrina Versos Que resuenan En la esquina Despertarán La ciudad La ciudad Sobre las cenizas De la realidad Cabalgante De un cuento encantado Descubriendo estrellas En la inmensidad Buscarán el camino anhelado Recorrerán La montana Y al mar Y al mar Con la misión De encontrarse Al caminar La bruma La bruma Como un susurro Inexplicable Lo invade todo En un instante Se vuelve incierto Su destino La mano La mano Frente a su rojo Resintiendo el vendaval Tierra y arena Atravesando el temporal Así ven pasar sus días La noche se abre paso Y en un segundo Y en un segundo el caos Se transformó en claridad La luna La luna nueva sana Y radia calma El silencio se aleja una vez más Dando inicio a este viaje espiritual Constelaciones Constelaciones Girando En el cielo Bailando Mágico Mundo Olvidado Un tesoro Preciado Desde el andén De la realidad Hacia la eternidad Vuelven los hongos Y a sus pies Un universo Hecho de canciones Son melodías Y un portal Para explorar Nuevas dimensiones Vuelven los hongos Hoy otra historia Nacerá Cuento y fantasía Se abre el telón Un año más Una ciudad Vuelven a soñar Hoy fundidores De hongos Regresó Más de un siglo El carnaval Que placer El salpicón es Es como un orgasmo Vos sabés que tenés razón Más sí Porque El orgasmo Es eso Un salpicón No No Germán No 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 mi amor No Estoy hablando del placer individual Que me generan Ah placer individual Yo cuando Cuando no hay gente Con quien le llamo De otra forma Entendido tío Ahí pensé que tenés Y pensé que es placer individual Así ¿Qué me decís que no? ¿Qué me decís que no? Si dicen que el cuerpo de uno Es un templo Yo rezo Tres o cuatro veces al día Por lo menos Basta 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 Mirá aplaudió uno Se ve que hay uno Que le Hay uno que aplaudió Con las propias manos Y dijo Eh Con la derecha e izquierda Derecha e izquierda Derecha e izquierda Basta Ok Viste que no dije nada Pero todos entendimos Sí Entendimos Pero lo que yo te quiero hablar ¿Qué? Es del placer de la indignación Lo que me genera el placer Bueno más Si otra vez Con el placer de la indignación Ya está Ya lo dije Ya Vos sabés que dicen Que después Mucho placer individual Como decís vos Dicen que te sale pelo en las manos ¿Sabías? No pero no estoy diciendo nada señora Yo estoy diciendo lo que hice Yo a esta altura Ya tengo un brushing progresista Progresivo No no es progresista Porque a mi me gusta Solo con la mano izquierda Basta De verdad Me indignás de una manera increíble Vos va a perderse extraño El placer que me da Indignarme contigo No sé si matarte Si felicitarte Te vas Germán Te vas de la murga ya Hay que admitir Que la indignación Genera un placer Muy poco confesado Un placer extraño Y contradictorio Porque disfrutar Con cara de enojado Un odio con valores Te hace sentir pleno Es muy parecido A la envidia sana O al colesterol bueno Tú tienes que aceptar Que la indignación Es una cosa hermosa Tú tienes que asumir Porque hablamos de tú Si no somos de roncha Tú la puedes sentir Desde cada átomo Hasta en cada celular Vive Es una droga dura La indignación Que de nuestra cabeza Se adueña Con tal de conseguirla Hacemos cualquier cosa Incluso mirar Santo y señas Si usted vino al tablado Se vino a indignar Va a satisfacer su adicción Va a satisfacer su adicción Va a saltar Que presenta un servicio especial Es el dealer de indignación Llegó el cumpletero Señoras y señores Buenas noches Cuente, cuente Tengo indignaciones Las tengo todas acá Porque esto Esto es la indignación Hecha celular Es una cosa Voy a escuchar Ya, ya, ya Quiero palmas Palmas, palmas Eso Pero es un dealer Pide palmas Que le va a dar mentirosa Buenas, soy el dealer De la indignación Y traigo drogas De todos colores No hay mejor cliente Que los Uruguay Pa' indignarse con placer Son los mejores Bueno, bueno Tengo otra Tengo otra Dele, dele tranquilo Tengo una acá Tengo una acá, mira Cuente, cuente Tengo la indignación Con los tatuajes nuevos Prefiero los de antes Sin duda Ahora se tatúan Gratitud, resiliencia No es un cuerpo Es un libro De autoayuda Hasta el plan Que presenta Un servicio especial Es el dealer De indignación Cuente más indignaciones Cuente, cuente Me indignan los apodos Por sus apariencias Un claro ejemplo Es el gordo verde Cuidado, por favor Cuando pasen los años Y se ponga viejo Por favor No le digan Viejo verde Tengo la indignación Con los tamborileros Que pegan flor De aglomerada Igual si los arrestan Siguen candombeando Porque tienen derecho A una llamada Está buenazo Bien Diler, me encanta Me encanta Pero me imagino Que tiene un montón De indignaciones Para darle a la gente Hay un montón de indignaciones ¿Lo voy a tener? Sí Tengo indignaciones de todo tipo A la gente le da placer Indignarse Como buen uruguayo que es No lo reconoce Hay gente que dice que no Que no, no Al uruguayo Pero lo hace Las cosas malas Pero nos encanta ¿Sí o no? Vas caminando por la calle Está yendo para la URO Está llegando tarde a la URO Pero ves que hay Sirena Ambulancia Pasó algo ¿Qué pensamos ahí? Hay que ir a ver Ese accidente ¿Verdad? Vas caminando pensando Ojalá que valga la pena Ese accidente Porque nos gusta indignarnos Yo tengo una indignación Que es bien carnavalera Y bien de ahora Dealer me disculpa ¿Qué? Usted presentamos un cupletero Es un dealer Pero habla igual que Germán Medina Dealer ¡Sápe la boca! Todavía soñé que soy cupletero Masi A mí me dijeron Te pone un coso verde arriba ¡Ah, sos cupletero! Hago la misma mierda Pero con un coso verde arriba ¡Estás pronto! No se da cuenta No se da cuenta nadie Bueno, déle indignaciones ¡Soy el cupletero! Eso, cupletero ¡Soy el cupletero! ¡Oh! ¿Sabes que? Lo que me indigna Pero me indigna es al lado Que no podemos bajar Dice que los conjuntos Los hamburguitas No pueden bajar con la gente ¿Qué? Porque dice que contagian ¿Qué va a contagiar Un hamburguita de esto? ¿El qué? ¿Vos? Tan lleno de alcohol Adentro del cuerpo Un hamburguita de esto Te canta al lado No te contagia Te desinfecta Buenazo ¿Vos? ¿Tenés una herida? ¿Se lo ponés cerca de la boca? ¡Hasta pronto! Buenazo Fuerte el aplauso para el Dealer Gracias Tengo una más ¿Me dejamos una más? Pero necesitamos cantar, cupletero ¿Entiendes? Si tú es cupletero ¡Dejame una más! ¡Vamos una más! Dale, una más Dale La otra vuelta voy caminando allá Busco eso de Montevideo Pero ponele un poco Otra voz al cupletero Por lo menos, hijo de puta ¿La otra? ¿Eso? El otro día ibas caminando por Boulevard Ahí va Si la gente no se ve Ibas caminando por Boulevard ¿Viste? Cosos ahí Había un geriátrico Escuchá porque te morí Eso es indignante Un geriátrico Que se llama Nuevo Amanecer Como que no es nombre Para un geriátrico ¿No? Ponele Se te viene la noche Bueno Y si te gusta mucho La palabra amanecer No le pongas nuevo amanecer Ponele el último amanecer Agradecer que amaneciste Tomate unos mates Porque pueden ser los últimos Se terminó, Diler Basta, se terminó Necesitamos una indignación más colectiva Una indignación social Algo que banquemos La gente necesita indignarse De verdad Para eso pagó la entrada ¿Pero hay una fuerte? Sí, una fuerte Pero fuerte Tiene una droga dura, dura ¿Dura? ¿Dura que? ¿Tipo milanesa Estación de servicio? No Eso duro No La otra vuelta veo que ¿Sabían que hiciste milanesa obrera? ¿Habían escuchado? ¿Habían escuchado? Milanesa, milanesa obrera ¿Cómo carajo es una milanesa obrera? ¿Qué viene con guarnición de porlan? Con pedregullo salteado ¿Cómo se cocina una milanesa obrera? ¿Uno empana y otros cuatro miran? Basta, Diler De verdad Dura Madura El baño del vacilón Algo así bien duro Dura, dura, dura Los antivacunas ¡Sí! 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 Es un adicto que tenemos Vendría a ser el chano de la indignación ¿Me entienden? ¡Ah! Está bravo, pobre loco Pero vos sabés que está bien igual ¿Por qué? Está bien igual Está bien igual que se ponga así feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hablar mal de quien no está? ¿Quién es el único que no está en el tablado? El antivacunas ¿De verdad? ¿De verdad? Esto es para vos? Antivacunas La verdad que no me banco a ninguno No es respetuosos ni te dejan conversar Y por eso no los dejamos entrar Vete ve, vete ve, vete ve, vete ve Vete ve, que los antivacunas Los miren por vete ve, vete ve Que todo el mundo grite antivacunas De integración Los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas De integración Los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas Y pensar que un tiempo antes sin pandemia Contra todas esas multinacionales Nos poníamos de punta sin dudarlo Juegan con nuestra salud, son inmorales Era parte de un reclamo sostenido Una lucha que era propia de la izquierda Pero piden Pfizer para ver al mancha Que se vayan los principios a la mierda César Vega trajo una tipa imantada al parlamento Con cucharas en el cuerpo a que la dieran Yo no sé dónde andará pobre señora Y se comenta César la tiene pegada en la ladera Vete ve, vete ve Que los antivacunas lo miren por vete ve Vete ve, que todo el mundo grite antivacunas En mi nación, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas En mi nación, los antivacunas Cantemos todos Antivacunas, antivacunas ¿Se murió? ¿Taría vacunado? Bueno, nos vino, ¿dónde cobró? No, 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 dile, espere No, 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 no ¿Quién se hace encargo de esta? A Pablo Montenario ¿No? Una muerte va por indignación La sobredosis de indignación puede causar estos problemas ¿Han muerto en serio? Hay que admitir que la indignación Tiene algo de sentirse superior Y esto se le suma que hoy confundimos Estar enojados con tener razón Un combo explosivo Pero que funciona Para que cada uno se autoperciba A una mejor persona A una mejor persona Ven que no puede ser Que nos indignemos por cualquier pavada No se puede creer No logramos estar de acuerdo Nunca en nada Van todos distraídos En su propia indignación Cuando lo que debería indignarnos Es... El liberalismo No quiero que el tiempo no se nos pase Que se quede en nosotros para siempre Y se nos ponga a vivir en la ternura Y se nos ponga a vivir en la ternura Y entonces rescatar esas cosas Esas pelusitas dulces y chiquitas Con las que hacemos el montoncito de amor que tenemos para darnos No quiero rincones vacíos en mi alma Me gusta estar tomado por tus lágrimas Tus palabras misteriosas caricias Tus sonrisas de desnudas mañanas Nieve y sol sobre tu techo Quiero ser el invasor de tu melancolía Y esconder en tu isla amarilla La bohemia temblorosa de mis labios Busco puerto ¿Quiénes son? ¿Dónde están las campanillas azules a lo largo de las vías Con sus verdes lagartijas Y aquel sol del mediodía? ¿Dónde está el arenal inmenso Con el plata poniéndole las puntillas? ¿Dónde está la casa con pájaros y plantas Y hermanos y veredas barullentas? ¿Dónde los tignados de las cinco y media de la mañana Que inundaban la calle con aquel olor a jabón Olor a limpio, a fresco Y con la bondad de la gente linda Y mi gente ¿Quiénes guardan aquellos amores El de los transparentes? Robados, enteros, inocentes ¿Quiénes saben que no sé defenderme del amor? Que vivo hasta el mango Y sonríen porque no están solos Los amigos El permanente asalto a la belleza A nosotros A ti Los amigos Mis compinches Mi costado Mi memoria Mi cariño Mi fuerza Mi niño Chumban Los tiernos cantores Sus versos De amores Al anochecer Marra Marra Corazón De esquinas Patios de glicina Lorita y clavel Quiero volver Quiero volver A tus mostradores Quiero volver A tu carnaval Viejos Boliches de vino Donde los vecinos Hasta la humildad Gente Que llenó mi vida Con la más querida Canción de amistad Lleven La mensajera Loras No hay trato nada Y cuente En las madrugadas Esta muchacha Vuelve a recordar Loras Caritas Caritas Pintadas Que con la barriada Nos hacen soñar Quiero volver A tus mostradores Quiero volver A tu carnaval Marra Marra Corazón De esquinas Patios de glicina Lorita y clavel Viejos Viejos Boliches de vino Donde los vecinos Gasta la humildad Gasta en humildad Lleven Lleven La mensajera Lleven 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 La mensajera No hay trato nada Y cuente Y cuente En las madrugadas Esta muchachada Vuelve a recordar Morga Caritas Caritas Fistadas Tintagonizadas Para hacer soñar Hay gente Que llenó mi vida Con la masqueridad Canción de amistad Canción de amistad Canción de amistad Un, dos, tres Luna Lleven La mensajera Lleven Fefi Están los segundos Viejos sonando Me parece La mensajera Y le digo Zul Vamos a llegar a comer Ahora Lo que pasa Que a mi no me gusta Comer con el tomado vacío Está bien así O le parece Con queso Si no está bien Yo vengo otro día Fue aquella cosa Que hicimos en el Náutico Fue con el Con Pablo Que arrancamos de día Terminamos de noche Cantando Ese día Sí que cantamos Eso está en Youtube Estamos cantando Con el Gastejo Capella Con el Muma Con ¿Qué más estábola? Bueno, Pablo Igual que Dios Vete pasado Más Tiempo de otro lado Se fue Sí Vamos por calles anchas Calles del viento Hojas, flores, azules Calles del cielo Corazón, mano, pájaro Alzan el vuelo A la hora del agua dorada Cuando el sol se ha parado En el río Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Vamos por calles anchas A los caminos A los caminos Y del camino al puente Y del puente al río Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Antes que la mirada del azul se nos cierre dulce pupila Antes que el viento se nos lleve de pronto al día Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando Vamos por calles anchas, calles del viento Hojas, flores azules, calles del cielo Corazón, mano, pájaro, alzan el vuelo A la hora del agua dorada Cuando el sol se ha parado en el río Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando Vamos por calles anchas a los caminos Y del camino al puente, del puente al río Vamos cantando Vamos cantando, vamos cantando